Trampasen los montes a la mar, aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Dios es nuestro amor, nuestra fortaleza, nuestro pronto asilio en la tripulación. Aunque se trampasen los montes a la mar, aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto asilio en la tripulación. Aunque se trampasen los montes a la mar, aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto asilio en la tripulación. Aunque se trampasen los montes a la mar, aunque se trampasen los montes a la mar, aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Aunque la tierra siembre, tenemos que cantar. Y el cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Amén, Dios le bendiga Levia, Ana, Gina Jessi We're going to meet Sonia Pero yo sé que ella está en un lugar Donde vamos a verla pronto Pronto, amén We'll be there with you Yes